Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fuchiste ¿Qué caragos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fuchiste ¿Qué caragos puedo reclamarte? Me enseñaste a comerte Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Por nuestro es un espejo que la mentira se empaña De esa altura soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una Kodak Yo no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste como el chispero de un clipper Pero yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre infel y vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La que ha sido por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche pero Yo estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? ¿Qué carajos puedo reclamarte? Ya no piste Ya no piste